¿Qué? ¿Estaba esperándome? No, a ti no. A Chelo. ¿Cómo, Consuelo? ¿No ha llegado todavía? Siempre llega tarde los sábados. Pero tanto así van a ser casi las doce de la noche. Creo que ahí viene. Buenas noches. ¿Te parece que estas son horas de llegar? Si quieres discutir conmigo, por lo menos déjame terminar de llegar. ¿A dónde estabas, Consuelo? Paseando. ¿Dónde más? Mejor dime la verdad, eh. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Sabes? Todos los sábados. Como si estaras con alguien en la calle. Que me lo haces a las tardes de la noche. A mí no me importa que te burles de Jesús y de soledad. Pero conmigo no es lo mismo. Sabes bien que te puedo seguir los pasos. Me estás ofendiendo. No hago nada malo. Pero lo vas a entender con tu manera de hacer las cosas. Soy libre. Libre como tú, Andrés. Como Ramiro. Como Jesús. No le pido a ninguno cuenta de sus actos. Y reclamo el mismo trato. Los mismos derechos. Ya no estaba aquí para darme orden. Pero estoy yo, que es lo mismo. ¿Qué? ¿Vas a ser como papá? Cuidador de la honra y despreocupado con el dinero. Nunca me han tradido a tu padre que te faltó nada. Usted me da, señora. Envenena. Para mí es como veneno. Pues acabaron las saliditas los sábados. ¡Saldré todas las veces que se me dé la gana! ¿Qué no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tu actitud te pone en evidencia? Una mujer que sale a entrevistarse con una mancha a la calle. Hace lo que tú haces. Si se fuera así, ¿qué? ¡Es mi problema! ¡Me has perdido la vergüenza, chelo! Esto quiero declarar muy claro de una vez por todas. Soy libre. No tan libre. Sí, tan libre. ¡Que me voy a ir de esta maldita casa!